La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la misma Organización de las Naciones Unidas han hecho un esfuerzo importante para mitigar los efectos de la competencia fiscal perjudicial y favorecer la transparencia fiscal internacional. Por esta razón existe hoy la necesidad de que Costa Rica adopte en su legislación las medidas globales uniformes que garanticen transparencia mundial de los mercados financieros y de los flujos económicos. Costa Rica debe cumplir con esos estándares fiscales internacionalmente aceptados los cuales fueron desarrollados por países miembros y no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y fue adoptado además por el G20. El estándar que estableció la OCDE para efectos de considerar que un país ha implementado sustancialmente estas políticas es el de haber suscrito convenios de intercambio de información y también convenios para evitar la doble tributación que contemplen los principios establecidos en los modelos de convenios de esta organización concerniente al intercambio de información. Si Costa Rica decidiera no formar parte de esta iniciativa global y considere por un momento quedar aislada de la Comunidad Internacional las consecuencias vendrán de forma unilateral de parte de los miembros de este organismo. Por eso Costa Rica se encuentra en proceso de negociar y suscribir 12 acuerdos de intercambio de información referentes a estos tributos entre los cuales está el que se presenta en este acto para aprobación legislativa. En el caso de Costa Rica son objeto de intercambio de información únicamente los impuestos cuya recaudación corresponde y competen al gobierno central. Ya el país suscribió y tiene en la agenda legislativa otros proyectos de esta misma línea con la República Argentina, la República Francesa, Australia y varios países escandinavos. Los beneficios que se obtienen por medio del mecanismo de intercambio de información no sólo inciden en el cumplimiento de estándares internacionales e inserción en mercados comerciales globalizados. El acceso a la información es un mecanismo que también ayuda a mejorar significativamente la capacidad de la administración tributaria costarricense para aplicar eficazmente las leyes tributarias que adopte esta Asamblea Legislativa. Es importante destacar que la decisión de Costa Rica de permitir el acceso a autoridades fiscales a su información no lesiona el derecho a la confidencialidad por cuanto la administración tributaria está sometida a controles muy estrictos en cuanto a la forma de utilizar las informaciones de estos contribuyentes. Ahora bien, la OCDE ha indicado que las leyes internas costarricenses no aseguran en este momento la posibilidad de un efectivo intercambio de información tributaria. Como gobierno responsable adoptaremos las recomendaciones indicadas por este organismo internacional, reforzaremos además los aspectos señalados para fortalecer la imagen de Costa Rica. Por ello, deseo dar mi voto favorable a este proyecto de ley que permitirá que nuestro país deje la condición de paraíso fiscal y con eso se aumenten las inversiones. Gracias, señor presidente.